Italia vive un denominado invierno demográfico. Invertir la caída en la tasa de natalidad es prioritario en el gobierno de la premier Giorgia Meloni, que hoy compartió escenario con el Papa Francisco para persuadir a los jóvenes de formar dentro de los cánones una familia con hijos. En 2022, los nacimientos en Italia cayeron por decimocuarta ocasión consecutiva, cruzando por debajo la línea de los 400.000 por primera vez. Se registraron 393.000 nacimientos contra 713.000 defunciones y la población total disminuyó en 179.000 personas hasta los 58.8 millones de habitantes que el país tiene actualmente. Sin embargo, los bajos salarios y las pocas perspectivas laborales han frenado progresivamente los proyectos familiares de parte de la población, principalmente de las mujeres. El ministro de Economía advirtió que de continuar esta tendencia, el PIB del país está en riesgo de caer 18% en las siguientes dos décadas.